Hola. En este video haré un tutorial con diferentes formas de ver el tráfico de datos que está teniendo tu ordenador a través de Internet. Y no solo eso, también gasto de CPU, RAM y uso del disco duro. Es tan fácil como buscar monitor de recursos y abrirlo. Bueno, tenéis las pestañas para ver el consumo de recursos de los componentes que mencioné antes, y en la pestaña de la derecha está el tráfico de red, con la columna de datos enviados, la de recepcionados y el tráfico total de datos de cada proceso, el que figura en la primera columna. Además, podéis ver por conexiones TCP y por los puertos de escucha. También tenéis a la derecha un gráfico representativo con el uso de red de los últimos 60 segundos. Otra forma de abrir el monitor de recursos es pulsar la tecla de Windows y la IRE. Al mismo tiempo, ese atajo lo abre. Estas teclas son, por si quedaba alguna duda, se abrirá el ventana a ejecutar y debéis escribir el comando RESPOND. Lo dicho, os saldrá. Si lo usáis mucho, igual os resulta interesante crear un acceso directo. Ya saben, botón derecho del ratón, señalamos nuevo y clic en Acceso directo. En el campo que se abre ponemos el mismo comando que antes, RESPOND. Clic en Siguiente. En nombre podéis poner cualquier cosa. Clic en Finalizar. Si os complace, lo podéis agregar a la barra de tareas. Una cosa más, si queréis abrir con un atajo de teclado para ver rápidamente el consumo de datos, CPU, RAM o disco duro, podéis hacer clic derecho sobre el acceso directo y entrar a Propiedades. En Tecla de Método abreviado podéis personalizar el atajo más cómodo para vosotros. En el campo Ejecutar se selecciona si queréis ver el monitor de recursos maximizado o minimizado. Cuando todo esté al gusto, no olvide dar y aplicar, aceptar y el me gusta del video. Jeje, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!